Yo sabía que esto iba a pasar y todo el hincha futbolero sabía que iba a pasar lo mismo menos el mitómano hincha del Colo Colo que se creen que son hinchas de un equipo grande que te hacen publicaciones donde dicen vamos por la segunda, imaginate lo chiquito que sos que en más de 100 años de historia recién vas por tu segunda sos un equipo microscópico, enano, cagón y mitómano del continente y por eso es que cada vez que tenés que jugar fuera de tu liga fuera de tu liga donde todos los títulos que tenés son robados donde le metes la mano en la cartera a cuánto equipo chileno se te cruza de tu liga pero cuando salís del continente justamente a jugar torneos internacionales justamente hablando de la Libertadores y la Sudamericana no te ayudan los árbitros porque no tenés peso, porque fuera de Chile no sos nada porque fuera de Chile sos Alianza Lima 2.0 porque le ganaste el partido a Cerro Porteño de pedo un equipo que no tiene ni siquiera una Sudamericana en toda su mediocre historia pero vos le ganás 1-0 a Cerro Porteño y lo festejás como si fuera ganar una Copa Libertadores, ganar una Champions, ganar un Mundial porque eso es lo mediocre que tiene el hincha del tronco tronco es un hincha que se conforma con tan poco que lo mínimo lo que cualquier equipo grande no te lo celebra ellos te lo celebran como si fuera lo máximo porque lleva más de 40 o 50 años dando asco en el continente siendo el equipo más garchado de América junto con Alianza Lima, Barcelona de Guayaquil y si le querés agregar a otro ponele a Libertad de Paraguay también que es otra garcha pero pasó lo que todos sabían que iba a pasar ganó Fluminense por 2 a 1 en el Maracaná este equipo chico del Colo Colo que se fue a defender porque es un equipo que no tiene huevos que no tiene mística y que la historia que tiene se resume en 2 años buenos en 100 años lo pierde 2 a 1 justamente porque es un equipo chico porque es un equipo que trató de ir a buscar un resultado al Maracaná pensando que porque le ganaron a Cerro Porteño al pedo 1 a 0 y de local pueden hacer lo mismo en el Maracaná pero no tienen huevos y con esa camiseta dorada ¿dorada de qué? Colo Colo no tenés historia ¿camiseta dorada de qué? usá una camiseta color lata eso es lo que tenés de historia, una lata dorada no, Colo Colo dorada no un Arturo Vidal que literalmente es un alma en pena vagando por el campo de juego es un jugador totalmente muerto, acabado, mercenario y el Colo Colo que quedó con toda la cola reventada el día de ayer ahora tiene que jugar contra Alianza Lima su hermano de la mediocridad porque son dos de los equipos más mediocres y chicos de América para ver si más o menos se la puede seguir buscando y ojito que si el día de hoy Cerro Porteño le gana a Alianza Lima queda con los mismos puntos que el Colo Colo y ya se le comienza a complicar la clasificación de nuevo incluso si Alianza Lima gana el partido el día de hoy mete al Colo Colo en tercera posición o incluso lo pueden dejar cuarto obviamente sabiendo que faltan bastantes partidos todavía al Cocococo le falta perder en Paraguay le falta perder en Chile contra Fluminense que seguramente le toca la última fecha que siempre les pasa lo mismo que llegan a la última fecha con opción de clasificar y terminan perdiendo en su cancha con un estadio repleto literalmente un estadio mudo mental que cuando está repleto es lo más parecido a la película El Planeta de los Simios pero la verdad ellos se creen que son hinchas de un equipo grande ellos la verdad te hablan de la Copa Libertadores como si en algún momento la hubieran visto ganar y la mayoría de estos pibitos del Colo Colo que te comentan en las redes que dicen que sueñan con la segunda nunca han visto a Colo Colo ganar nada importante lo único que quizás lo vieron competir fue perder una final contra el Pachuca contra un equipo del fútbol mexicano pero bueno este video la verdad es para que el hincha del Cocococo reconozca que son hinchas mediocres que su equipo no tiene historia dejen de creerse que son hinchas de un equipo grande porque es lo más desacertado con la realidad igual querían que les cobraran un gol donde el chabón la para con la mano y querían que en el VAR les cobraran ese gol si estuvieran en la liga chilena yo les aseguro un 99% que ese gol no se lo anulan ni a pedo pero como era contra Fluminense y era algo que tiene que ver con Conmebol donde Colo Colo no existe en la Conmebol no les cobraron, le anularon el gol y ya está, a llorar a la FIFA así que bueno muchachos como les digo triunfo totalmente merecido ganó el equipo grande perdió el equipo chico y bueno muchachos más que nada eso el marcador solamente lo abrían a los 5 minutos una jugada de Marquimio por banda al más puro estilo de Robben disculpen donde la pone al segundo palo nada que hacer para el arquero Cortés que literalmente es un burro luego el gol del empate venía de Paiva un paraguayo que literalmente el 100% de los hinchas Olimpia lo querían fuera de su equipo porque el tipo era un tronco porque no hacía nada porque le quedó grande la camiseta Olimpia que es un equipo grande que es un equipo enorme del continente y ahora el chabón va a jugar al Coco Coco al Corro Corro al Forro de Happy y literalmente las hace todas en Coco Coco ahí ustedes se dan cuenta lo poco que pesa la camiseta de ese equipo chico que jugadores que van a jugar a equipos grandes en el extranjero no hacen nada y llegan al equipo ese chico de América y literalmente la rompen toda ahí ustedes se dan cuenta lo chiquito que sos Colo Colo lo chiquito que sos no tenés peso luego también para terminar el 2 a 1 Germán Cano el goleador histórico de Fluminense en Copa Libertadores con 16 tantos marcaba el 2 a 1 para poner la algarabía en el Maracaná de todos los hinchas del Fluminense y también para poner la pena para poner el ardor de cola en los 4000 hinchas del Corro Corro que estaban en el Maracaná que literalmente afuera del estadio fueron un saco de boxeo pero nada muchachos como les digo creo que fue totalmente merecido del flu Colo Colo es el equipo más chico de América y yo les aseguro antes de arrancarle a Libertadores que se van a quedar fuera en fase de grupos como de costumbre por otra parte también yo sabía que esto iba a pasar y todo el hincha futbolero sabía que iba a pasar lo mismo menos el mitómano hincha del Colo Colo que se creen que son hinchas de un equipo grande que te hacen publicaciones donde dicen vamos por la segunda imagínate lo chiquito que sos que en más de 100 años de historia recién vas por tu segunda sos un equipo microscópico enano cagón y mitómano del continente y por eso es que cada vez que tenés que jugar fuera de tu liga fuera de tu liga donde todos los títulos que tenés son robados donde le metes la mano en la cartera a cuánto equipo chileno se te cruza de tu liga pero cuando salís del continente justamente a jugar torneos internacionales justamente hablando de la Libertadores y la Sudamericana no te ayudan los árbitros porque no tenés peso porque fuera de Chile no sos nada porque fuera de Chile sos Alianza Lima 2.0 porque le ganaste el partido a Cerro Porteño de pedo un equipo que no tiene ni siquiera una Sudamericana en toda su mediocre historia pero vos le ganás 1-0 a Cerro Porteño y lo festejás como si fuera ganar una Copa Libertadores ganar una Champions ganar un Mundial porque eso es lo mediocre que tiene el hincha del tronco tronco es un hincha que se conforma con tan poco que lo mínimo lo que cualquier equipo grande no te lo celebra ellos te lo celebran como si fuera lo máximo porque llevan más de 40 o 50 años dando asco en el continente siendo el equipo más garchado de América junto con Alianza Lima Barcelona de Guayaquil y si le querés agregar a otro ponéle a Libertad de Paraguay también que es otra garcha pero pasó lo que todos sabían que iba a pasar ganó Fluminense por 2-1 en el Maracaná este equipo chico del Colo Colo que se fue a defender porque es un equipo que no tiene huevos que no tiene mística y que la historia que tiene se resume en dos años buenos en 100 años lo pierde 2-1 justamente porque es un equipo chico porque es un equipo que trató de ir a buscar un resultado al Maracaná pensando que porque le ganaron a Cerro Porteño al P.O. 1-0 y de local pueden hacer lo mismo en el Maracaná pero no tienen huevos y con esa camiseta dorada dorada de qué Colo Colo no tenés historia camiseta dorada de qué usar una camiseta color lata eso es lo que tenés de historia una lata dorada no Colo Colo dorada no un Arturo Vidal que literalmente es un alma en pena vagando por el campo de juego es un jugador totalmente muerto acabado mercenario y el Colo Colo que quedó con toda la cola reventada el día de ayer ahora tiene que jugar contra Alianza Lima su hermano de la mediocridad porque son dos de los equipos más mediocres y chicos de América para ver si más o menos se la puede seguir buscando y ojito que si el día de hoy Cerro Porteño le gana a Alianza Lima queda con los mismos puntos que el Colo Colo y ya se le comienza a complicar la clasificación de nuevo incluso si Alianza Lima gana el partido el día de hoy mete al Colo Colo en tercera posición o incluso lo pueden dejar cuarto obviamente sabiendo que faltan bastantes partidos todavía al Cocococo le falta perder en Paraguay le falta perder en Chile contra Fluminense que seguramente le toca la última fecha que siempre les pasa lo mismo que llegan a la última fecha con opción de clasificar y terminan perdiendo en su cancha con un estadio repleto literalmente un estadio mudo mental que cuando está repleto es lo más parecido a la película El Planeta de los Simios pero la verdad ellos se creen que son hinchas de un equipo grande ellos la verdad te hablan de la Copa Libertadores como si en algún momento la hubieran visto ganar y la mayoría de estos pibitos del Colo Colo que te comentan en las redes que dicen que sueñan con la segunda nunca han visto a Colo Colo ganar nada importante lo único que quizás lo vieron competir fue perder una final contra el Pachuca contra un equipo del fútbol mexicano pero bueno este video la verdad es para que el hincha del Cocococo reconozca que son hinchas mediocres que su equipo no tiene historia dejen de creerse que son hinchas de un equipo grande porque es lo más desacertado con la realidad igual querían que les cobraran un gol donde el chabón la para con la mano y querían que en el bar les cobraran ese gol si estuvieran en la liga chilena yo les aseguro un 99% que ese gol no se lo anulan ni a pedo pero como era contra Fluminense y era algo que tiene que ver con Conmebol donde Colo Colo no existe en la Conmebol no les cobraron, le anularon el gol y ya está, a llorar a la FIFA así que bueno muchachos como les digo triunfo totalmente merecido ganó el equipo grande perdió el equipo chico y bueno muchachos más que nada eso el marcador solamente lo abrían a los 5 minutos una jugada de Marquimio por banda al más puro estilo de Robben disculpen donde la pone al segundo palo nada que hacer para el arquero Cortés que literalmente es un burro luego el gol del empate venía de Paiva un paraguayo que literalmente el 100% de los hinchas Olimpia lo querían fuera de su equipo porque el tipo era un tronco porque no hacía nada porque le quedó grande la camiseta Olimpia que es un equipo grande que es un equipo enorme del continente y ahora el chabón va a jugar al Coco Coco al Corro Corro al Forro de Happy y literalmente las hace todas en Coco Coco ahí ustedes se dan cuenta lo poco que pesa la camiseta de ese equipo chico que jugadores que van a jugar a equipos grandes en el extranjero no hacen nada y llegan al equipo ese chico de América y literalmente la rompen toda ahí ustedes se dan cuenta lo chiquito que sos Colo Colo lo chiquito que sos no tenés peso luego también para terminar el 2 a 1 Germán Cano el goleador histórico de Fluminense en Copa Libertadores con 16 tantos marcaba el 2 a 1 para poner la algarabía en el Maracaná de todos los hinchas del Fluminense y también para poner la pena para poner el ardor de cola en los 4.000 hinchas del Corro Corro que estaban en el Maracaná que literalmente afuera del estadio fueron un saco de boxeo pero nada muchachos como les digo Fluminense fue totalmente merecido del flu Colo Colo es el equipo más chico de América y yo les aseguro antes de arrancarle a Libertadores que se van a quedar fuera en fase de grupos como de costumbre por otra parte también yo sabía